¡Muchas! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda? Fáltame ¿Puedo hacer? Me mismo ¿Bien o no? Claro Bueno, me alegra muchachos, me invitaron a traerles su prueba de actuación Voy a repartir las parejas, sigue Voy a repartir las parejas Y después ustedes van a tener dos horas Para con sus parejas estudiar su prueba Entonces les voy a hablar un poquito ¿Siéntense o qué? Bueno, para mí lo principal cuando me entregan una escena Cuando estoy estudiando escenas para mi grabación o lo que fuese Lo más importante es primero leer bien Tienen que leer con atención, tienen que hacer comprensión de lectura Y se van a enfocar en la relación Primero, ¿Cuál es el personaje que a ustedes les corresponde dentro de la obra? ¿Si? ¿Quién es? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué les está diciendo el libreto de ese personaje? ¿Cuáles son los indicios que les dan sobre su personalidad? ¿Sobre su kinesis? ¿Sobre su movimiento? ¿Sobre sus sentimientos? ¿Sobre su personalidad? ¿Cuál es la relación con los otros personajes? Es una cosa muy importante que hay que analizar todo el tiempo Yo cómo me relaciono a través de lo que soy Qué he identificado de lo que yo soy Cómo me relaciono a través de ese otro personaje Que tengo al frente Y que también están dando en el libreto Indicios de quién es Pero para eso tengo que leer con agudeza Con sentido común Que es un sentido que pocas veces usamos, ¿verdad? Hay que leer con sensibilidad Y esa lectura que es mental No Es con nuestra voz Nuestra voz significa que es con nuestra imaginación Ahí es cuando empezamos a construir No sólo con lo que nos dice el libreto De quiénes son los personajes Cuál es la situación Cuáles son las relaciones En dónde están metidos y por qué Sino también Cómo nuestra imaginación comienza a funcionar Un actor tiene que preguntar Tiene que preguntarse también ¿Sí? Un actor es curioso Un actor no se puede quedar Ni simplemente en lo que le dan, ¿verdad? Ya una vez hecho todo ese trabajo De aprendizaje y todo eso Pues comienzan los ensayos Los ensayos les van a mostrar Entre ustedes, entre sus parejas Pues cómo hacer la cosa, ¿no? Esto se trata de vivir De vivir ese momento De estar en ese momento De ser en ese momento De que ese momento sea eterno Aquí están las pruebas Muy mal ¿Pueden abrir? ¿No podemos abrir? Muy mal ¿Alguien te hace una pregunta más? Más pígame ¿Qué parece? ¿Qué parece? Y voy a repartir las parejas Hay una persona Un hombre que va a repetir Pareja La primera pareja es Kelly y Johan La segunda pareja es Sara y Sebastián La siguiente pareja La tercera pareja es Valentina y César Manuela y Edwin Diana X y Álvaro Elianis y Mateo Diana y Alveroni Y los últimos Angélica y César Bueno chicos, yo les deseo Mucha suerte Porque un actor no merece suerte Si no, su suerte está en sus manos La suerte de ustedes está en sus manos Muchas gracias No puede ser Muchas gracias Muchas gracias A trabajar